Música Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto recibirlas y darles la bienvenida a un nuevo video. Bueno, el día de hoy me van a acompañar a un día cocinando, estuve haciendo unas tortitas de carne molida y también una salsa macha o salsa de aceite. Entonces espero que este video les guste, así que acompáñenme. Música Bueno, lo primero que hice fue poner a hervir unos tomates o jitomates porque también tenía pensado preparar una pasta y a mí me gusta poner a cocer los jitomates para que la pasta quede como que espesita. Entonces puse a hervir los tomates y también lo que tengo en ese pocillito color negro es un poco de soya porque la voy a revolver con la carne pues así me rinda un poco más. La soya únicamente la pongo a hervir con unas hojitas de laurel, un ajo y un poco de sal. Ahí ya la tenía hidratándose. Y también puse a calentar el agua para poner a cocer la pasta. Igualmente le puse un poco de sal y nada más otro trocito de cebolla. Y esperará que el agua empezara a hervir para agregar la pasta. Mientras los jitomates estaban cociendo y también empezaba a hervir el agua para agregar la pasta, lavé los trastes que tenía sucios ahí porque pues quería que la cocina se sintiera más despejada y también para empezar a cocinar y pues no se me empezaron a juntar más trastes sucios. Para empezar a hacer la salsa macha o salsa de aceite empecé por desvenar esos chiles anchos porque esos chiles tienen las semillas más grandes entonces empecé por desvenarlos y quitarles también el rabito. No les puedo dar cantidades exactas de lo que estuve utilizando porque pues en el mercado yo compro las bolsitas de a 10 pesos entonces en gramos la verdad no sé cuánto es pero de los chiles anchos estoy utilizando yo creo que nada más como 3 porque son chiles grandes y esa salsa sí es picosa porque también se utiliza el chile de árbol y el chile de árbol es muy picoso pero yo por eso le agregué el chile ancho para bajar un poco el picor de la salsa. Después empecé a quitarle el rabito a los chiles de árbol igualmente esta fue una bolsita que compré en el mercado por 10 pesos y solamente estuve con una servilleta quitándoles el polvito que traen porque esos chiles no los podemos lavar ya que los vamos a poner en aceite entonces si les queda un poco de agua pues ya se imaginarán el desastre que se haría en la cocina si los chiles estuvieran con humedad entonces solamente les quité el polvito con una servilleta y les quité el rabito a esos chiles de árbol. También estuve utilizando algunos dientes de ajo aproximadamente unos 5 dientes de ajo si eran algo grandes y la salsa no queda con sabor a ajo o sea no queda con un sabor muy intenso el ajo simplemente pues le va a dar un buen sabor y bueno pues espero que me vayan entendiendo de cómo fui haciendo esta salsa porque como les digo pues estaba haciendo también la comida entonces estaba en una cosa y en otra aprovechando también el tiempo. Después en una cacerolita puse aproximadamente media taza de aceite vegetal porque obviamente pues al ser una salsa que se conoce también como de aceite pues lleva algo de aceite y lo primero que agregué fueron los ajos y la cebolla esto con la intención de perfumar por así decirlo el aceite y es muy importante que el aceite no esté hirviendo que no esté así súper caliente que la flama de la estufa la tengamos baja para que se doren los ajos pero a fuego lento que no se arrebate el aceite para que no se nos vayan a quemar y una vez que los ajos comenzaron a tomar un color doradito y también la cebolla pues ya lo saqué del aceite también si pudieron notar ya saqué la pasta del agua ya estaba lista también porque pues estaba haciendo una cosa y otra ahí también ya puse a dorar los chiles de árbol lo hice en dos tandas porque como era más cantidad y la ollita estaba algo pequeña entonces no quise que se me fueran a quemar o que se fueran como a amontonar ahí en el aceite entonces para lograr que se doraran bien lo hice en dos tandas igualmente hay que mover y no dejar que se vayan a quemar porque si no nuestra salsa se va a amargar cuando los chiles toman ese color ya más intenso como que se empiezan a poner como negritos es momento de sacarlos igualmente hay que verificar que la flama de la estufa esté baja para que no se nos vayan a quemar también agregué después los chiles anchos y estos se doran mucho más rápido inclusive empieza a sacar rápido como humito el aceite entonces eso solamente es una pasadita bien rápida y también hay que sacarlos lo siguiente que puse a dorar fueron los cacahuates estos cacahuates son sin sal tienen que ser cacahuates nada más que vienen así como doraditos igualmente los compré en el mercado la bolsita me costó 5 pesos y también es una pasadita bien ligera el aceite como ya está caliente pues nada más es una pasadita bien ligera y ya lo saqué y ya por último agregué el ajonjolí que igual fue una bolsita que compré en el mercado que me costó 5 pesos y también vamos a mover para que no se nos vaya a quemar nada más es cuestión de que tome el sabor que ya dejo ahí el ajo la cebolla y los chiles y el ajonjolí no lo voy a sacar de la ollita lo voy a dejar ahí y voy a dejar que el aceite se enfríe así que en lo que el aceite se va a enfriar yo voy a empezar a hacer otra cosa en la preparación de la comida como la soya ya estaba lista ya se había hidratado ahora lo que hice fue enjuagarla y exprimirla muy bien sacarle todo el exceso de agua porque ya iba a empezar a preparar la carne para hacer las tortitas ahora para empezar a preparar las tortitas de carne en el tazón agregué la soya voy a agregar la carne también y también le voy a poner tocino para agregar un poquito de grasa y que tenga también un buen sabor pero el tocino lo voy a picar lo voy a hacer así como en cuadritos pequeñitos para que se pueda revolver bien con la carne después piqué un poquito de perejil yo creo que son como unas 5 o 6 ramitas porque el perejil es muy intenso su sabor entonces solamente pues hay que agregar un poquito igualmente lo piqué así finamente y ya lo agregué a la carne después agregué un poco de sal también le agregué un huevo y unas gotitas de salsa magie y con mis manos perfectamente limpias ya empecé a revolver todo ahí en el tazón dejé reposar la carne y entonces comencé a preparar la salsa y en el vaso de la licuadora agregué los chiles, los ajos y el aceite ya estaba frío o al menos tibio es importante que no lo vayamos a agregar cuando todavía esté caliente porque podemos tronar nuestro vaso de licuadora y pues no queremos eso después agregué también un poco de sal sal de grano en este caso yo utilicé y empecé a licuar pero a pulsaciones porque esta salsa no debe de quedar muy, como les podría decir muy licuada a mí me gusta que quede un tanto espesa o así como martajada podríamos decirle y después agregué a la misma ollita donde se quedó el ajonjolí agregué ya la salsa y otro dato muy importante es que no debemos agregar absolutamente nada de agua si ven que la licuadora se atora entonces tenemos que agregar un poco más de aceite pero jamás agreguen agua después agregué los cacahuates a la ollita y entonces ya empecé a revolver todo o a mezclar todo y yo ya tenía esos frascos de vidrio limpios, listos para poner ahí mi salsa les platico que me gasté 30 pesos en preparar esta salsa porque fueron 20 pesos de las dos bolsitas de chiles más los 5 pesos del ajonjolí más los 5 pesos de la bolsita de cacahuates y vean la cantidad que me salió de salsa yo creo que en su totalidad ha de ser como medio litro de salsa y pues esta ya la voy a tener aquí en casa lista para cualquier cosa que yo quiera acompañar porque esta salsa queda bien con todo con huevo con pasta con pollo con carne bueno con cualquier cosa que se nos ocurra hasta en una quesadilla y bueno en ese momento yo ya quería probar como me había quedado la salsa así que agarré la mitad de una tostada le puse un poco de salsa no quise ponerle tanta porque no sabía si me había quedado muy picosa o no entonces solamente le puse una poquita saben que lo rico de esta salsa es las semillas que le agregué porque le dan mucha textura además de que podemos agregar más semillas pueden ser también de girasol pueden ser también pepitas de calabaza y de verdad que está súper rica les recomiendo que la hagan que le pongan su propio sello o su propio sazón sabe buenísima con todo lo que se les ocurra bueno pues la salsa ya había quedado lista pero me faltaba terminar de hacer la comida ya había puesto en esa cacerola el jitomate y después de que se sazonó le agregué la crema así es como a mí me gusta prepararlo porque hace que se sienta una textura precisamente así muy cremosita y no solamente la crema así en crudo entonces así es como yo preparo la pasta cuando la quiero hacer así con jitomate ya había puesto ya había puesto también ahí en la estufa una sartén con un poco de aceite para ya empezar a freír las tortitas las tortitas las podemos poner y después taparlas para asegurar que se queden cocidas bien por dentro pero yo si las estuve tapando y ya cuando veía que se como que soltaban agüita las dejaba que se consumiera esa agüita propia que saca la carne y ya después las volteaba también ahí miren como ya había sazonado bien la salsa con bueno la salsa de tomate con la crema ya agregué la pasta y revolví bien ya nada más para que terminara de tomar sabor la pasta pues prácticamente la pasta también ya estaba lista bueno ya estamos llegando al final del video les agradezco que me hayan acompañado en un video más este es solo una idea o bueno una parte de lo que hago como ama de casa espero que este video les haya gustado al menos que las haya entretenido les pido por favor que me regalen un like que se suscriban si aún no lo han hecho y vean así es como ya quedó la comida el plato servido todo quedó muy rico recuerden que yo las espero en el próximo video cuídense mucho que estén muy bien adiós